hola muy buenos días a todos pues en esta hermosa mañana traemos una nueva receta y en esta ocasión les traemos ya como nosotros vamos a preparar unas ricas enchiladas al estilo catracho miren así nos quedaron ya nuestras papas que en el vídeo anterior pues nosotros les mostramos cómo preparamos la papa con la carne molida bueno en esta ocasión aquí ya tenemos nuestra carne ya preparada le vamos a poner miren a serrín de queso aquí ya tenemos el queso rallado le vamos a poner tomate y tenemos ya las rodajas de tomate le vamos a poner le vamos a agregar remolachas y aquí ya las tenemos ya partidas en trocitos aquí tenemos la salsita y esta salsita nosotros les enseñamos que de la misma carne molida cuando nosotros sofreímos la carne molida le agregamos la pasta de tomate pues ahí nos salió ya para nuestra salsita aquí tenemos también una ensalada que repollo a este repollo le agregamos un poquito de sal vinagre rico aquí tenemos ya miren nuestras tortillas ya están fritas ya están bien tostaditas a la ensalada le pusimos vinagre rico y un poquito de sal también le vamos a agregar unos pedacitos de huevo a la enchilada que preparemos y ya van a mirar ustedes pues qué rico nos queda nuestra enchiladita esta es al estilo catrachito miren bueno lo primero que vamos a hacer vamos a poner en nuestro plato nuestra enchilada miren nosotros pues aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes miren aquí tenemos la salsita aquí tenemos el repollo tenemos el repollo tenemos el tomate y tenemos ya nuestra remolacha entonces nosotros ahora les vamos a enseñar cómo nosotros bueno preparamos nuestra enchiladas estas nos quedan súper súper ricas ya van a mirar ustedes nuestra como nosotros la preparamos miren miren ya se la vamos a ya le vamos a preparar bueno lo primero que nosotros le vamos a agregar para hacer la la papa miren tiene en el sándwich ahí miren aquí nosotros le ponemos nuestra papa miren aquí ya le ponemos la papita miren y después le vamos a poner nuestra ensalada miren y tenemos ya nuestra ensalada también le vamos a poner una rodajita de tomate miren una rodajita de tomate aquí le ponemos una rodajita de remolacha también aquí le vamos a poner una rodajita de huevo miren y seguidamente le vamos a poner nosotros nuestra salsita ya les vamos a ya les vamos a mostrar cómo nos va quedando miren nuestra enchilada nos queda súper rica ahora le ponemos la salsita miren y por último nosotros le agregamos el acerrín miren qué deliciosas nos quedaron nuestras enchiladas así nos queda nuestro plato final y como siempre agradecidos con todos ustedes gracias por su apoyo gracias por mirar nuestros videos estamos tan agradecidos y miren este es nuestro resultado final así nos quedan nuestras enchiladas súper deliciosas también usted le puede agregar un rico chismol pero en esta ocasión nosotros no le vamos a poner chismol miren muchas gracias a todos por mirar nuestros videos por comentarlos a todos los que se suscriben muchas gracias por hacerlo muchas bendiciones para todos a esta hora del almuerzo buen provecho y hasta la próxima en un nuevo video un ejemplo y Gracias.